¿Qué es la calidad de la democracia? La alternativa que nosotros vamos a plantear. Morlino ha planteado dar un paso más allá de la discusión central de los 50 y los 60 sobre la modernización y entender, sobre todo en el ámbito europeo y latinoamericano, cómo se empezó a hablar de transiciones a la democracia y cómo el contenido de lo que significaba esa democracia marcaba también a la ciencia política. Ahí había dos grandes referencias. Una, conservadora, que era excluir cualquier referencia al ideal de la democracia, que es evidente que tenía problemas. Hablar de una democracia ideal no significa tanto la necesidad de construir una democracia ideal, pero sí de tensionar a la democracia existente hacia un objetivo virtuoso. Si uno rechaza la posibilidad de hablar de una democracia ideal, está obviamente con ese rechazo reduciendo sus posibilidades de buscar un referente que construya finalmente elementos más virtuosos. Y el segundo era, bueno, pues frente a esa exclusión de la referencia ideal de la democracia, su incorporación y esa revalorización de los modelos ideales es lo que nos va a llevar de alguna manera a preguntarnos de manera crítica acerca de la calidad de la democracia. En conclusión, como siempre ocurre y lo planteaba Galeano, la utopía no es importante porque se logre, sino porque nos pone a caminar y en ese sentido las tesis ideales de la democracia nos ponen a caminar en esa dirección. Hemos visto que Morlino nos había invitado a plantear tres grandes ejes que son los que hemos señalado, un eje que hacía referencia a los contenidos de la democracia, un eje que hace referencia a los procedimientos de la democracia y un eje que hace referencia a los resultados de la democracia. Aquí aparecían elementos que están en los textos. Señalamos que en estas interrelaciones salía la necesidad de hablar del imperio de la ley, la necesidad de hablar de la rendición de cuentas verticales, es decir, a través de las elecciones, de la rendición de cuentas horizontal, donde las instituciones son muy relevantes, de la responsiveness, es decir, de la necesidad del gobierno de dar respuesta a las demandas ciudadanas en un nuevo tipo de diálogo donde el ciudadano no sea un sospechoso ante las autoridades y tampoco un cliente que solamente puede exigir en términos mercantiles. Y, por supuesto, a las dos últimas grandes variables, la libertad y la igualdad. Estos elementos de la democracia señalados generan una serie de elementos que forman parte también de la discusión que nos corresponde al analizar la calidad de la democracia. Ya aparece la idea de participación, donde no solamente tiene que ver el hecho de que se van a conseguir determinados fines, sino que la mera participación es un valor en sí. La idea de la información, donde obviamente todos estos elementos no van a existir en tanto en cuanto no haya una circulación veraz de la información, algo que se rompe con su consideración como una mercancía y el hecho de que se brinden en un mercado informativo a través de empresas, de medios de comunicación. Aparece también la idea de eficiencia, es decir, aparece una vez más la posibilidad de poner en marcha procedimientos y metodologías que consigan un mayor resultado con un mínimo esfuerzo. Aparece también, por supuesto, la estructura institucional, de la que hablaremos más adelante, porque las instituciones, recordemos, son protocolos compartidos de comportamiento que parten del diálogo y que, por tanto, establecen mecanismos normativos superiores al comportamiento individual. Dicho de una manera más clara, todos estamos a favor de que existan los códigos de circulación, en cambio, el grueso de la ciudadanía comete alguna infracción cuando conduce. ¿Por qué estando todos a favor de una estructura institucional de este tipo y coactiva, después individualmente no lo respetamos? Pues por el simple hecho de que la construcción del código vial se hace de una manera dialogada y, por tanto, la libertad de uno está en referencia con la libertad de los demás y, por tanto, esas instituciones nos obligan a un respeto a los demás que, por estar construidos sobre el diálogo, atiende al bien común y al medio y largo plazo, cosa que en el comportamiento individual del que se salta un semáforo, conduce ebrio o va más deprisa de lo permitido, quizá puede tener algún tipo de ventaja individual, pero sumado en conjunto generaría el colapso de la sociedad. Igualmente, hay otro elemento aquí bien relevante que tiene que ver con la elección de los líderes. Los líderes, y esto lo planteamos al comienzo del curso, en una situación de confusión de la época, en un momento donde los marcadores de certeza, como señalamos, ya no tienen su misma fuerza, se generan situaciones de incertidumbre y la manera de reducir la incertidumbre tiene que ver con liderazgos, liderazgos que van a ser personales o institucionales, pero que, de alguna manera, van a convertirse en vanguardias dialogadas que hacen un buen diagnóstico y articulan respuestas cotidianas a este tipo de problemas y, por tanto, la elección de esa capacidad de liderazgo tiene que estar sometida al conjunto de la ciudadanía, ya que no tendría su mismo efecto si fuera colocada desde fuera. Es decir, estos liderazgos, insisto, sean institucionales o sean personales, tienen muchísima más fuerza cuando emergen del mismo cuerpo social donde el problema se expresó y donde el problema tiene que ser resuelto. Y, por último, la idea de las estructuras intermedias como los procesos de intermediación que igualmente funcionan como protocolos compartidos de funcionamiento que ayudan al ordenamiento social. Hay un último elemento que conviene que señalemos, que también Morlino insiste en él, y hace referencia a la paz-dependence, es decir, a la dependencia de la trayectoria. ¿En qué medida el propio desarrollo histórico, institucional, personal, la cultura política, la inserción internacional, la estructura económica, las relaciones entre los diferentes sectores sociales, las diferencias que se producen cuando la clase obrera es más fuerte o menos fuerte, cuando la burguesía se une con la aristocracia terrateniente o no lo hace? Todos esos elementos generan una serie de comportamientos que marcan la estructura actual de funcionamiento de la calidad de una democracia. No es en absoluto el mismo funcionamiento. Países que vienen de una gran densidad social, lo que llamó desde diferentes perspectivas antes el capital social y que después fue por Putnam y otros popularizado, pero que hace referencia precisamente a esa densidad social que permiten sociedades con lazos mucho más profundos y, por tanto, que permiten que funcione, lo veremos más tarde, los dos elementos básicos de la sociedad, que son la reciprocidad como elemento central de la vida social y, como efecto de la reciprocidad, trust, es decir, la confianza, que, al final, esta reciprocidad y esta confianza permiten un elemento de inclusión social que nos permite hablar como conclusión de todos estos elementos de calidad y democracia. La paz dependencia, la dependencia de la trayectoria, se señala por Morlino las tradiciones autoritarias, las tradiciones previas también, que pueden abrir, en términos de Boaventura, a través de una sociología de las ausencias y de las emergencias, nuevas vías. Por supuesto, los factores internacionales, toda la discusión en los 60, frente a las tesis de Rostov de las etapas del crecimiento económico, que no es cierto que cualquier país que siga determinada senda va a alcanzar el despegue, el take-off. Eso no es cierto porque, como señalaron todos los teóricos de la dependencia, el despegue del norte está profundamente vinculado a la condena de pegar al suelo y al polvo a los países del sur. Por tanto, no se pueden independizar ambos aspectos pretendiendo que solamente un comportamiento virtuoso de apertura de fronteras, de liberalización de la economía, de flexibilización del mercado laboral va a permitir a todos los países el despegue que tuvieron los países del norte y, al final, convierta a la ciencia social en lo que muchas veces se ha denunciado, es decir, en un elemento ideológico al servicio del statu quo. Por último, por supuesto, en la paz dependencia tendremos que analizar los recursos de cada país y su estructura social. Por intentar condensar, no nos olvidemos que esta parte de la discusión sobre la calidad de la democracia es rehén también de elementos que vienen de donde está mamando la ciencia social en la segunda mitad del siglo XX, que es de la economía. Ocurre, fijémonos, en autores como Hirschman, donde toda su teoría, por ejemplo, de salida, voz y lealtad, la va a articular sobre principios de la satisfacción con el producto. De la misma manera, Morlino va a establecer estas tres grandes diferenciaciones de la calidad democrática en virtud del resultado, en virtud del contenido y en virtud del procedimiento, va a relacionarlo con teoría de la calidad de los productos. Como, por ejemplo, la idea de resultados está muy vinculada a la calidad del proceso de fabricación de un producto. en qué medida está vinculado al cumplimiento de unos procedimientos que tienen calidad per se. En segundo lugar, estos elementos de respeto a las reglas, estamos hablando en este caso aquí abajo, esta idea de la calidad del producto vinculado al cumplimiento de los procedimientos estaría vinculado a este ámbito. encontraríamos que la segunda gran medida hace referencia a la calidad medida por los atributos del producto, es decir, por cuáles serían los resultados del producto y lo último, la calidad del producto en virtud de la satisfacción que experimentase el consumidor. En ese sentido, nos encontraríamos los contenidos que espera el consumidor. sabemos que este tipo de planteamientos siempre tienen problemas, es decir, que este intento de importar de la ciencia económica a la ciencia social elementos, sabemos que siempre tiene un problema de fondo y ese problema de fondo, lo vamos a ver al final de este módulo, tiene el problema de considerarnos mercancías. hemos definido en clase en este módulo que el modelo neoliberal se caracterizaba por entendernos o proponernos como individuos empresarios de nosotros mismos y que esa oferta del modelo neoliberal de que nuestra vida social esté caracterizada por un elemento individual propio de las empresas y en competencia con los demás, propio también del mundo de la competitividad, genera un tipo de sociedad que se parece mucho más a un mercado que a un mundo político. No es tampoco extraño que los que defienden este planteamiento neoliberal dejen de hablar de ciudadanos y pasen a hablar de clientes. Por tanto, si bien entendemos que este planteamiento de Morlino nos permite construirnos unas lentes para ver diferentes ángulos, no perdamos de vista este hecho incontrovertible de que importar de la economía elementos siempre va a tener una mirada individualista y competitiva. Bien, quizá lo último que sería el elemento para cerrar todo este análisis y pasar a otras referencias sería analizar de una manera más detallada lo que ha llamado el hexágono de la calidad democrática Gilcalo y que está en una de las lecturas que os hemos entregado. Solamente os invitamos a que leáis la lectura y sobre todo a que trabajéis con este hexágono. Estos son como materiales para intentar colocar cosas, hacer relaciones, es decir, para que cada uno de los seguidores del curso jueguen con papel y lápiz para intentar ordenar la realidad. No olvidemos que una de las tareas centrales de la ciencia social es ordenar la realidad. Necesitamos herramientas para algo tan vasto e inaprensible convertirlo en algo que nos permita acercarnos. Metodología viene de metodos y metodos es camino y de alguna manera todos estos procedimientos lo que buscan es sistematizar la realidad para poder verla y por tanto para poder entenderla. Bien, hemos visto que la dimensión de contenidos o vamos a empezar por la dimensión de procedimientos hace referencia a los recursos previos a través de los cuales estamos midiendo la democracia y ahí hemos visto que va a funcionar como un elemento principal lo hemos puesto por algún lado no sé dónde pero bueno hemos puesto en algún lugar el principio de imperio de la ley y de legalidad es decir que a la hora de medir los procedimientos tenemos aquí la necesidad de la legalidad y del imperio de la ley y por otro lado en el otro esquema la responsabilidad o principio de rendición de cuentas fijaos que tanto la legalidad como la rendición de cuentas lo que hace referencia es al cumplimiento de los procedimientos y no es en absoluto aleatorio porque si hemos visto en términos deberianos que la legitimidad vamos a ponerlo aquí la legitimidad es decir lo que genera la obediencia de un gobierno tiene tres partes la legitimidad tradicional la legitimidad carismática y la legitimidad legal racional vemos que la tradicional hace referencia al cumplimiento de una tradición que uno incorpora sea un chamán un papa una monarquía la legitimidad carismática hace referencia a la cualidad extraordinaria de un estratega militar o de cualquier persona que nos brinde alguna solución en un momento de conflicto pero plantea Beber que la actual aunque las tres siempre estén mezcladas es la legal racional es decir no obedezco porque el poder me responda a una tradición no obedezco porque el poder me responda a una cualidad militar sino que obedezco porque el poder ha cumplido los procedimientos por tanto la democracia como el elemento central de nuestra forma de organización social cuando menos desde la declaración universal del hombre y el ciudadano implica procedimientos democráticos que se asientan en este caso ya digo al cumplimiento del imperio de la ley y a la responsabilidad esto tiene mil ángulos mil ángulos acerca de la necesidad de una división de poderes en el caso de una democracia que tenga calidad acerca de la propia transparencia de las leyes acerca del acceso a la justicia por parte también de la ciudadanía la necesidad de poder también someter a los poderosos a las leyes es decir todo un elemento que está bastante debilitado en prácticamente todo el mundo si alguien dijo ya hace muchos años que Montesquieu ha muerto esa muerte de Montesquieu y esa supeditación del poder judicial a los intereses bien económicos o bien del poder ejecutivo disminuye la posibilidad de que la democracia tenga calidad y la responsabilidad es decir la rendición de cuentas pasa también porque la ciudadanía tenga herramientas para poder cuestionar vigilar exigir a la a la a la a la clase gobernante y aquí va a aparecer un elemento que vamos a ver en los siguientes módulos que es la revocación de los mandatos es decir sigue siendo una negación de la democracia la existencia de en el caso de España el artículo 67.2 que prohíbe de manera taxativa el mandato imperativo nos encontramos con que la ciudadanía no puede mandatar a sus gobernantes mientras que los partidos políticos sí que mandatan a los diputados o a los senadores de manera que estamos entregando a la cúpula que hace las listas a la cúpula que maneja a los partidos políticos el mismo poder que estamos negando a la ciudadanía a través de esta prohibición del mandato imperativo solamente la recuperación del revocatorio de mandatos algo que ha hecho la constitución venezolana o la constitución ecuatoriana nos permite avanzar realmente en esta idea de responsabilidad la idea de procedimientos ya la hemos visto la idea de procedimientos hemos visto que hace referencia a que haya una idea muy importante que haya predecibilidad es decir en una democracia no podemos estar inventando las reglas constantemente sino que las reglas tienen que estar claras de partida y por tanto si no existen esas reglas de partida no podemos avanzar pero eso ya lo hemos señalado la última sería la de los contenidos y la de los contenidos hace referencia a los dos grandes elementos de exigencia de la vida democrática desde el comienzo que hace referencia a la igualdad como el resultado final pero también a la libertad como el camino para conseguirla de alguna manera la democracia entendida en estos términos rompe con el principio de que estamos dispuestos a sacrificar libertad por igualdad o que estamos dispuestos a sacrificar igualdad por libertad sino que forman parte de dos elementos que se comparten de ahí que siempre la definición de democracia de Lincoln haya tenido esa fuerza la democracia como gobierno del pueblo es decir que la democracia emana de la soberanía popular no emana ni de los reyes ni de los ricos ni de las constituciones emana de la soberanía popular gobierno por el pueblo es decir es el pueblo el que ejerce la democracia de manera directa a través de las fórmulas que existen de democracia directa sean consejos sean referéndums sean plebiscitos sean fórmulas electrónicas novedosas y también en el caso de formas indirectas a través de representantes y lo último de la frase de Lincoln es bien relevante democracia del pueblo por el pueblo pero también para el pueblo y ese para el pueblo tiene que significar al final que los niveles de igualdad como garantía de ser libres están ejercidos es decir que no puede seguir planteándose la idea de que uno puede realmente ser libre si no tiene las condiciones para libertad aquí quizá convendría que señaláramos que la idea de libertad tenemos que entenderla en términos de Isaías Berlín como libertad negativa y como libertad positiva la libertad negativa como ausencia de coacción en términos liberales la libertad medida en términos de que el poder público sea estatal o de otro tipo no te limita a tus libertades claro este tipo de decisiones implica no pagar impuestos implica mercantilizar el propio cuerpo y vender un riñón si uno considera que forma parte de su ejercicio de la libertad o cualquier elemento que en nombre de la libertad quiera avanzar a donde sea desconociendo y esto es uno de los grandes problemas desconociendo que ese tipo de decisiones afectan al conjunto por último la libertad positiva hace referencia a la libertad que te que te posibilita hacer cosas es decir un tipo de libertad donde tengo unas bases económicas logradas y que me van a permitir a través de un subsidio a través de una renta básica a través de un acceso a la vivienda a través de un acceso a la luz a la calefacción etcétera poder desarrollar mi concepción de libertad bien todos estos últimos elementos los hemos vinculado en los textos que os hemos mandado con la idea de postdemocracia la idea de postdemocracia lo veréis en el texto que os hemos adjuntado creemos que es un concepto que tiene algo de mentira el concepto de postdemocracia es una mirada nostálgica a la democracia perdida de los años 70 la idea de postdemocracia parte del sueño de un capitalismo con rostro humano donde sobre todo desde la mirada del norte norteamericana europea se vivía una redistribución de la renta que permitía a la ciudadanía construir las clases medias y por tanto acceder a niveles de consumo inéditos en la historia de la humanidad ahora bien la idea de postdemocracia siempre olvidó los problemas que acompañaba problemas de explotación problemas de alienación los problemas del machismo los problemas de la depredación medioambiental y sobre todo siempre olvidó los problemas vinculados a la explotación de los países del sur o de las generaciones futuras problemas que hoy estamos ejercitando por eso la idea de postdemocracia nos parece más relevante entenderla como la idea de postconflicto es decir como todas las fórmulas actuales de gobernanza gobernabilidad las fórmulas de una articulación sin conflicto de la democracia están precisamente negando lo que es la esencia de la democracia le hemos planteado alguna clase que hay que quitarle a la economía perdón que hay que quitarle a una sociedad para que no hiciera falta la economía la escasez en una sociedad donde no hubiera escasez no haría falta la economía por tanto la economía no se dedica a generar escasez sino a gestionar la escasez que hay que quitarle a una sociedad para que no haga falta la existencia de política obviamente el conflicto si no hubiera conflicto no haría falta la política por tanto la misión de la política no va a ser igual que la de la economía no es generar escasez sino gestionarla la misión de la política no es vivir en el conflicto sino identificarlo y después gestionarlo por tanto una sociedad que nega el conflicto es una sociedad que está negando la política y por tanto que está negando la democracia la idea de postdemocracia hay que convertirla en una idea de postpolítica ya que en esa denuncia existe la posibilidad de que avancemos en sociedades donde el conflicto vuelva a emerger un conflicto que no tiene por qué tener tintes revolucionarios ni violentos pero sí que un conflicto que identifique todos esos elementos donde se ejerce violencia y que por ser estructural no se identifica sea ya digo violencia en términos de paternalismo del Estado de explotación económica de patriarcado de racismo de xenofobia de una mayor presencia social y por tanto una condición imperial de opciones sexuales etcétera lo último que nos quedaría por analizar hoy si mal no me equivoco es el otro eje que hemos hecho del buen vivir hemos planteado la idea de calidad democracia que se generaba aquí tenemos la idea de la postdemocracia y tenemos la idea del buen vivir que como habréis visto ahí la idea del buen vivir se basa en la sostenibilidad de la vida la idea del buen vivir que hemos decidido ofertarosla en el análisis desde una perspectiva feminista sobre todo porque creemos que es una mirada nueva que nos descoloca sobre todo a los hombres blancos occidentales y que remite a un planteamiento donde lo importante ya no es la reproducción material de los beneficios empresariales sino que donde lo relevante es donde lo relevante es la reproducción de la vida desde la perspectiva de los cuidados y de ya digo de la buena del buen vivir no se trata de la sostenibilidad del sistema financiero sino de la sostenibilidad de la vida y donde hay un elemento donde se multipliquen las dimensiones de lo que significa ese buen vivir donde se multiplique qué significan las necesidades del ser humano y cómo se construyen socialmente y se satisfacen quizá no es extraño que desde estas perspectivas feministas hayan ido a los planteamientos indígenas de Latinoamérica del buen vivir para encontrar referencias no tanto y esto insiste en los que veáis el vídeo no tanto porque realmente se puedan trasladar esas ideas a cualquier lugar del mundo sino que citar nombrar poner en el centro del debate la idea del buen vivir proyecta esa discusión y abre por tanto el debate no se trata de idealizar lo que significa el buen vivir en las comunidades indígenas en Ecuador en Bolivia sino de abrir un debate que permita problematizar el asunto decía mi maestro Jesús Ibáñez que en tiempos de confusión como los que vivimos no se trata tanto de solventar problemas como de problematizar soluciones y la idea del buen vivir va en esta dirección al final fijaos la idea del buen vivir nos va a referenciar a tres tipos de sostenibilidad la sostenibilidad ambiental la sostenibilidad social y la sostenibilidad también reproductiva no tenemos mucho tiempo pero solamente deciros que estos elementos fijaos nos remiten a algo esencial que si miráis dos minutos os cuento voy a borrar todo esto fijaos me interesa mucho que veáis como todos estos elementos van a coincidir con la discusión en la ciencia política acerca de la idea del poder hemos tenido tres grandes definiciones de poder la definición de Weber la primera que plantea que poder es el que tiene A sobre B para que B haga algo que A quiere es decir que el poder en términos beberianos era obligar A a B a hacer algo hay un planteamiento segundo de Barats y Bachrat que quiere señalar que también puede lograr A que B no haga algo esto es un matiz pero que es importante el estudio conocido es esa fábrica que contaminaba y rebajaba el nivel de vida de unos pobladores de la ciudad pero que no recibía ningún tipo de solución ¿por qué? porque los concejales de ese ayuntamiento trabajaban en la fábrica y por tanto lograban que no hubiera acción es un matiz pero es un matiz importante porque señala también que hay poder aunque no estés viendo una acción y el tercero que es el más el que más nos interesa es el que plantea Esteban Luques ¿por qué? porque Luques plantea que hay una idea de poder estructural que sería la capacidad de A de lograr que B piense según los intereses de A es decir que lo relevante es que A tiene un poder capaz de meterse en la conciencia de B y por tanto B va a ser su propio verdugo ¿por qué quería terminar con este señalamiento este módulo? porque la idea tercera de poder nos remite a una idea esencial que es cómo se construyen las preferencias en una sociedad si tú estableces cómo se construyen las preferencias puedes establecer también cuál es la libertad que tienen en los mismos términos A y B y si lo trasladáis a toda esta discusión de la calidad de la democracia vamos a encontrar que va a haber una lectura de la igualdad de la libertad de la legalidad de la responsabilidad de la responsividad y de la legitimidad que está profundamente vinculada a lo que la ciudadanía exija porque ha construido desde su propio debate popular dicho de otra manera de nada serviría toda esta discusión sobre la calidad de la democracia si la ciudadanía interiorizara los intereses de las minorías el éxito del modelo neoliberal siempre ha sido hacer presentar los intereses de los privilegiados como intereses del conjunto por tanto la discusión sobre la calidad de la democracia pasa necesariamente por desaprender todos estos elementos recordad que todo lo que hemos planteado hoy no son verdades per se sino que son gafas caminos métodos para ver la realidad para reordenarla de manera diferente porque como decía el bueno de Ilyich Ulyanov la verdad es revolucionaria citando por cierto a un socialdemócrata a la Salle y si la verdad es revolucionaria lo que tenemos que hacer es ser capaces de identificar esa verdad también sabemos que la verdad es un diálogo es un debate pero para que realmente sea un diálogo va a ser necesario que todas las partes hablen y no solamente una nos vemos en el siguiente módulo 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 no solamente una ... en el siguiente módulo de 1 año